Se implementa programa Nacajuca, limpio y saludable. Nacajuca, Tabasco a 12 de enero de 2012. Por instrucciones del alcalde Pedro Landero López, trabajadores de la unidad administrativa de la zona conurbada de Bosques de Saloya, comenzaron con el programa Nacajuca, limpio y saludable, que consiste en la limpieza de calles, desasolve de alcantarillado y drenaje, además de la reforestación que se llevará a cabo en todo el municipio. Este sábado, la plantilla laboral de confianza de la unidad administrativa de Bosques de Saloya, liderados por su director, Arnulfo de la Cruz Romero, realizaron una jornada ecológica por las principales calles de la comunidad, a fin de concientizar a la población, además de que será un proyecto periódico. En esta ocasión fue en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, SEAS, para el desasolve de drenaje y alcantarillado. El programa que hemos iniciado lleva como nombre Nacajuca, limpio y saludable. Lo va a poner en marcha el presidente municipal en todo el municipio de Nacajuca. Nosotros estamos dando una primicia aquí en Bosques de Saloya. Me toca coordinar los trabajos en toda la unidad administrativa y hoy iniciamos con todo el personal de confianza para que la gente vea que vamos a comenzar con una nueva etapa, con una nueva forma de trabajo, aseveró Arnulfo de la Cruz Romero. Añadió que este programa se va a implementar de manera periódica, pues en el próximo sábado se estarían realizando los trabajos de reforestación en el Parque de Bosques de Saloya y lugares en donde se pueda realizar. Cabe destacar que el presidente municipal, Pedro Landero López, en los próximos días anunciará este programa como parte de sus acciones para todo el municipio, con lo cual se fortalecerá el medio ambiente y la salud de la población. Gracias por ver el video.